como están mis amigos una vez más con ustedes les saluda luis y en esta oportunidad en este nuevo vídeo les vengo a recomendar un software de optimización que está muy bueno contarles de que en esta semana ha hecho bueno cierta investigación para averiguar cuál sería el mejor software para optimizar nuestra pc y laptop lógicamente sí y encontrado varios programas que de a poco los voy a ir subiendo a este canal hay que estar atento para eso te voy a invitar a que te puedas suscribir este canal y puedas estar atento a cada vídeo que estoy subiendo si este programa que les vengo a recomendar es muy bueno tal vez no sea muy conocido pero quiere decirle de que tiene varias cualidades lo podemos apreciar acá en su página oficial podemos ir hasta el último y podemos ver que nos da buenas referencias sino ahí hay marcas que están mirando el funcionamiento de todos los optimizadores y bueno y están sugeriendo de que este optimizador es muy bueno yo ya lo he probado y con un solo clic me ha optimizado la máquina realmente me ha dejado sorprendido es por eso que vengo a recomendar este software si bueno para que lo puedan descargar tiene una versión gratuita la cual estoy recomendando y también tiene una versión pro una versión de paga que también está muy bueno si ya va a depender de ustedes qué versión quieren utilizar vamos a descargar le damos acá donde dice descargar ahora y les va a quedar en la parte inferior y bueno un archivo .exe de esta manera le damos donde dice descargar ahora recordarles de que el link de esta página lo voy a dejar en la descripción del vídeo si por ahora no se lleva a cabo tu descarga le vas a dar donde dice haga clic aquí y automáticamente el programa se va a descargar en mi caso tuve que darle clic acá para que se descargara el programa sí muy bien explicado esto vamos a proceder a la instalación que es muy sencilla vamos a darle acá clic derecho como administrador vamos a ejecutarlo y se comienza a llevar este proceso de instalación si vamos a tener un poquito de paciencia contarles de que a mí me demoró instalar de todo el programa alrededor de cuatro minutos y muy bien acá nos pregunta si queremos hacer una copia decimos que no nada más el programa se va a seguir ejecutando contarles de que es una instalación clásica sin mucho problema nada más le damos donde dice siguiente instalar y muy bien amigos como venimos apreciando podemos darle donde dice finalizar para que se termine la instalación de este programa lo que tenemos que hacer es darle doble clic o ejecutarlo y el programa se comienza a ejecutar lógicamente acá ya el programa comienza a hacer un análisis inmediato comentarles de que si es la primera vez que ustedes instalan el programa les va a pedir que se puedan registrar y vamos a ver si acá no sale hay que entender de que el programa lo instalado en mi máquina varias veces por una cuestión de prueba para poder recomendarles si es que cumple expectativas sí o no y muy bien como les había mencionado en la parte donde dice reparar todo ustedes les va a aparecer si no me equivoco y registrar ahora si les va a aparecer esto con instalar por primera vez le van a dar clic se les va a abrir una ventana donde les va a pedir que puedan ingresar un correo electrónico y puedan repetir o confirmar el correo electrónico le van a dar a aceptar y se va a comenzar a reparar de una manera automática todo el sistema operativo cosa que yo ya lo hice cuando instalé por primera vez entonces le damos acá donde dice reparar todo y bueno y se comienza a llevar este proceso de optimización en nuestras máquinas y comentarles de que la versión gratuita a mí me ha convencido y me ha dejado satisfecho muy bien entonces sin más que decirles que tengo otros vídeos más que estoy pensando subir sobre optimizadores en la caja de comentarios déjame cuál es tu opinión frente a esto sí y también no te olvides de apoyar el vídeo con un like y si aún no estás suscrito en este canal te invito a que lo puedas hacer hasta una próxima oportunidad de salud a luis y que dios los bendiga grandemente